Todo un éxito de esta obra de Teatro 4020 de Sebastián Tamayo, para toda la gente de Coavisa, realmente has apostado por el mercado ecuatoriano, por Quito y seguramente también estarás por Guayaquil. Sí que estoy como sensible, la verdad. Más allá como de apostarle al mercado, le he apuntado a el arte. Y parece que me costó mucho montarme ahí en esa tarima. De verdad, he pasado por varias cosas este año. Y mientras otras personas simplemente se dedican a hablar de los demás, yo estoy construyendo mi vida y con base en el arte y me siento bendecido y agradecido por eso. Vemos lágrima en tus ojos. También mucha gente no apostaba por tu carrera, por ser actor, de que te encasillamos un chico de red y hoy demuestran ser un actor y te puede ir muy bien. Sí, sí, afortunadamente en este camino tú tienes la oportunidad de luchar, ¿sabes? Y siento que eso es una bendición. Las cosas fáciles. No hay nada que valga la pena en esta vida que sea fácil. Entonces, yo soy actor hace muchos años. Simplemente he trabajado en realities porque me sale trabajo allí y pues aprovecho mi personalidad. Pero encaminado y espero que me vean en la pantalla grande, chica, en las tablas, donde sea. ¿Con eso cae a la boca más de uno a tus detractores? Porque estás mostrando tu trabajo, tu caliento como actor. Sí, es que hay gente que lo único que tiene para hacer todos los días es señalar a los demás. Pues esas personas creo que necesitan mucha luz y la bendición para poder encontrarse a sí mismos. ¿Y crees que te ha señalado mucho el acento que ha dicho que tus comentarios son un poco incoherentes, ¿no? Porque un día pides perdón a Vanessa, a Claudia y a Chile, porque mencionas que son las mujeres de tu vida y en entrevista luego dicen que no son nada tú. ¿Y qué realmente pasa ahí? En algún momento creo que uno en las redes sociales o en su vida se puede expresar lo que siente. Simplemente es eso. Y las personas que saben la historia son solamente los implicados. ¿Pero Vanessa y Chile son las mujeres de tu vida, sí o no? En algún momento fueron unas mujeres que conocí en mi vida y una de ellas fue una persona muy importante para mí. Pero en cuanto a la cito, a él le pagan por hablar de los demás. Ese es su trabajo. A mí me pagan por hacer arte. Entonces, es una diferencia muy grande. ¿Con esto descarta que tú no hablas de incoherencia como mencionas las ciencias? En absoluto. Pues es que las incoherencias las habla él, le pagan por eso, imagínate. Un saludo para toda la gente de En Contacto con Issa. En Contacto con Issa, gracias por la invitación.